¡Bots! Vaya, hay desastres por toda la isla. Necesitamos que le... Apagón para los bots. Elige dos bots para completar el equipo. Chase, si quieres que... Cheatway, tenemos a todos los que necesitamos para esta misión. Presiona jugar para empezar. Un terremoto deshabilitó la central eléctrica. Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma. ¡Ah! ¡El fuego se extiende! ¡Uf! Si no enfriamos los reactores, podría provocar una fisión. Necesitamos agua ya. Mantén el spray sobre los incendios para apagarlos. ¡Colosal! ¡Genial! ¡Fantástico! Mantén el spray sobre los incendios para apagarlos. ¡Yoohoo! ¡Buen trabajo, Hitway! ¡Rápido! ¡Todavía no ha pasado el peligro! ¡Desliza el botón hacia arriba para apagarlos! ¡El techo podría derrumbarse en cualquier momento! ¡Debemos sacarlos a todos! ¡Bien! ¡Genial! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Rápido! ¡Simplemente increíble! ¡Ayuda, por favor! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Chase, eres el mejor! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Necesitamos que el equipo vaya al rescate! ¡Lava en la ciudad! ¡Elige cuatro bots para con... ¡Si quieres quitar a... ¡Blades! ¡Boulder! ¡Hitway! ¡Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión! ¡Presiona jugar para empezar! ¡La lava está avanzando por las alcantarillas de la ciudad! ¡Evita que llegue a la gente en la ciudad! ¡Hay peligros por todas partes! ¿A dónde deberíamos ir primero? ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Hitway! ¡El sótano del restaurante está inundado de lava! ¡Rápido! ¡Hay que apagar todos los incendios! ¡Debemos asegurarnos de que un incendio está completamente sufocado! ¡Antes de pasar al siguiente! ¡Estupendo! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Eres bueno! ¡Estupendo! ¡Buen trabajo, Hitway! ¡Aún quedan problemas por resolver! ¿De qué nos encargamos ahora? ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡El volcán está inundando de lava las alcantarillas! ¡Cuidado con esos chargos de lava! ¡Desliza hacia abajo! ¡Au! ¡Tropezar con obstáculos nos hace más lento! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Au! Tropezar con obstáculos nos hace más lento. ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Hay gente que necesita que la rescaten! ¡Vamos equipo! ¡Desliza hacia abajo para cambiar de forma! ¡Muy bien, Blades! ¡Tenemos que recoger a esa gente y llevarlos al helipuerto cuanto antes! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía queda gente por rescatar! ¡Estoy aquí! ¡Fantástico! ¡Ayuda, por favor! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía queda gente por rescatar! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Ayuda!